Vamos a pasar ahora a la segunda presentación y vamos a empezar a ver el diagrama entidad-relación de la base de datos completa que vamos a trabajar de nuestra empresa. Vemos que por aquí ya tenemos las dos tablas originales con las que hemos trabajado, empleado y departamento, en las cuales existen las relaciones trabaja, para y administra, la que mapeamos con la columna director. Vemos por aquí que entonces existen tres tipos de relaciones que podemos tener uno a uno, uno a n y m a n. En el caso de la suma uno, era la tabla, es la relación en la que un empleado dirige, administra, es jefe de un solo departamento. Y ese departamento es administrado, dirigido por un solo empleado. Es una relación uno a uno. Vimos cómo transformamos este dibujo a la tabla, agregándole una columna llamada director, que tiene una referencia a la llave primaria del empleado, que es la cédula. Para el caso de la tabla trabaja para, la relación la hicimos creando dos columnas del lado del empleado, porque la llave primaria del departamento está compuesto por dos columnas, nombre y número. Entonces, creamos acá en empleado dos columnas, que serían del número y del nombre, que hacen la referencia a cuál departamento está trabajando ese empleado en específico. Noten cómo para este caso, migramos la relación, o creamos la relación migrando una llave foránea, creando una columna en el departamento, haciendo referencia a una tabla de otra, a otra tabla, por eso es foráneo, haciendo la referencia a la cédula, que es la llave primaria, y ahí el término llave foránea. De aquí hago referencia a la llave del empleado foránea, entonces lo migramos al lado del departamento, ¿por qué? En este caso, si lo hubiera migrado al lado del empleado, hubiera tenido un montón de valores vacíos, valores nul, sin valor. ¿Por qué? Porque hubiera tenido 56 espacios para los 56 empleados, en los cuales solamente 5 valores hubieran tenido algún valor, haciendo referencia de que alguno de estos 5 empleados era jefe de acá, pero los otros 51 me hubieran quedado vacíos. En este caso, como lo hicimos al lado del departamento, solo había una columna, 5 espacios, y me calzaron perfectamente para los 5 empleados de este lado. Si lo hubiera intentado hacer de esta misma forma, en el lado de Trabajapara, migrando una columna al lado del departamento, para saber quiénes en el departamento trabajan, quiénes de estos empleados pertenecen acá, no me hubiera sido posible, porque es una sola celda, por decirlo así, y yo solo en esa celda puedo poner un valor, una cédula de una persona de acá, pero pueden haber muchos, m, muchos de este lado, que trabajaban acá. Por lo tanto, no lo podía hacer y tenía que emigrarlo a este lado. Traerme la columna acá y decir más bien en el empleado cuál es el departamento en el que está. Este óvalo o elipse, punteada por acá, hace referencia a que existen valores que se autogeneran en base a la información que ya existe, columnas que no existen en la tabla, sino que yo puedo generar esa información a partir de lo que ya existe. Y las dobles líneas, o la línea siempre por acá, hace referencia a que, o implica que todos los empleados tienen que pertenecer a esta relación, o sea que no hay empleados que no puedan trabajar en un departamento, de la misma forma, todos los departamentos deben de pertenecer a esta relación, o sea, todos los departamentos deben de tener al menos un empleado, y por aquí todos los empleados deben ser administrados, todos los departamentos tienen que ser administrados por alguien importante, pero, importante, pero por aquí, esta línea única, simple, no doble como acá, significa que no todos los empleados van a pertenecer a esta relación, no todos los empleados van a administrar un departamento, ese es el significado. Y vamos a extender lo que ya tenemos con una nueva tabla que se llama proyecto, vemos cómo los proyectos están siendo controlados por un departamento, y un departamento puede tener muchos proyectos, y existe por aquí una relación M a M, que en otras bibliografías o cursos, etc., los podrían ver como asterisco asterisco, o como M a M, y aquí como M a M. El significado de esto es que muchos empleados trabajan en muchos proyectos, y un proyecto puede tener muchos empleados, muchos a muchos. Y por aquí la llave de este proyecto es el número, y vemos que existe una relación recursiva sobre sí mismo de control. Un empleado puede controlar a otras personas. Y entonces vamos a ver cómo se va a transformar esto, esta relación MN a una nueva tabla, porque no lo vamos a poder hacer de la misma forma que mapeamos, que creamos estas dos de acá, creando una nueva columna aquí. Y ya vamos a ver por qué. La razón es la siguiente. Si ustedes han trabajado con archivos de texto plano, de Excel, que llaman bases de datos, a sus Exceles, ustedes notarán que muchas veces en su Excel vienen decenas, a veces cientos de columnas para representar y guardar en ese Excel toda la información. Hasta el momento habrán visto que esto tal vez no es la idea exacta de las bases de datos porque más bien vamos a tener en vez de una tabla gigante con muchas filas y muchas columnas, vamos a tener tablas con menos columnas que representen una entidad, un algo. En este caso un primer algo va a ser el empleado y un segundo algo, en nuestro caso ha representado los departamentos. Vamos a ver entonces por qué yo no podría representar los proyectos de la misma forma que como lo he hecho con los departamentos en este caso porque digamos que Diego puede estar en el proyecto 1 y Luis en el proyecto 2 Ana en el proyecto 1 proyecto 2 por acá voy a hacer un proyecto 3 aquí otro 3, otro 3 pero podría darse también que Diego también esté en el proyecto 3 y que Luis aparte del proyecto 2 también esté en el proyecto 3 y que María aparte del proyecto 3 en el que está también está en el proyecto 2 entonces vemos cómo pueden existir muchas combinaciones N por N combinaciones siendo N la cantidad de empleados que hay acá y M la cantidad de proyectos entonces no podría guardar en la tabla empleado múltiples proyectos en los que está acá y en la tabla proyecto no podría guardar metiéndole una columna múltiples empleados entonces que me va a tocar hacer una nueva tabla una nueva tabla para representar estas posibilidades de que Diego precisamente voy a tener mi tabla original Diego Luis Ana Pedro María Carla y Sergio y mis proyectos por aquí que van a ser el proyecto 1 el 2 y el 3 entonces por aquí en una nueva tabla donde no voy a tener relaciones de aquí a acá sino que voy a tener una relación de aquí y una relación acá en esta forma para decir que por aquí Diego por aquí Diego esta tabla hace referencia en realidad debería ser más bien para tener un mejor significado que aquí en esta tabla de empleados que trabajan en un proyecto este Diego representa esta fila Diego que puede tener más características más columnas apellidos salario etcétera este representa este esta es una llave foránea esta y de acá la misma idea pero al proyecto 1 en el cual yo digo que esta columna hace una referencia al proyecto que puede tener un nombre y un montón de cosas más asociadas por acá esta es la forma en la que vamos a mapear o transformar ese dibujo que vimos ese modelo entidad de relación a las tablas y es lo que realizaremos en el siguiente video o o o o o o o